Una flor que creció una mañana en un lugar azul Se peinó y se vistió de tul Y se puso a buscar a otra flor en el lugar azul Y buscando a la otra flor vio que nada apareció Muy solita se sintió y un pétalo se le cayó Triste quedó en la noche fría debajo del rocío Cuando en el medio de la noche vio una luz en el río Era la luna que allí andaba muriéndose de risa Y al conocer a la flor le regaló una sonrisa Y la flor sonrió con la luna en el lugar azul Y la flor sonrió con la luna en el lugar azul Con la luna en el lugar Con la luna Con la Con 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 Gracias por ver el video.